... tarjetería, decoupage, sus láminas y todo lo que nos tiene acostumbrados. Aquí tenemos una historia de tarjeta, cuéntenme, profesora, qué belleza. Esas muñequitas que a todo el mundo le encantan las gorges, son bien en sellitos también. ¿Qué? Atrás de la otra. Estas están viendo, exactamente. Estas ya las trajimos en sellos. También por la demanda que tuvieron, bueno, las trajimos en sellos también para que las tengan. Y las pintas, uno acumulado, Vicky, está por allá del pajarón. ¡Ay, no! Ya sabía la historia de todos los hijos. Un gigante y a su victoria, a sus nietas y a sus hijas, seguro que también y sus hijos. Los grandes también están fascinados con el programa del día de hoy. O sea, está pintando un trabajo que se los vamos a mostrar. Y hubo una pieza en particular, que cuando la profesora hace dos semanas en Ecuador hizo una demostración, la gente aplaudía y tal. Y yo digo, pero bueno, ¿qué? ¿Cómo se sabe? Con la profesora Alejandra. Esa pieza fue el castillo. O sea, ¿cómo lo hicieron con la gente? Le fascinó, le fascinó esto. De hecho, bueno, lo estamos a petición. Lo empezamos a dar en curso por la demanda, de verdad, que todo. En un tema, un álbum de recuerdos. Si ves, está todo trabajado en tarjetería, scrapbook. Vamos a mostrar. Ok, chévere. Es la más o menos la técnica que aplicamos hoy. Con los sellitos, todos los sellos, el papel scrap, que tiene colores todos combinables, lazos. Bueno, pues todo es divertido. Es muy divertido. Es un trabajo. Es algo que pueden hacer, miren, llegando de trabajo, cansado, muy cansado. Se ponen a hacer esto y se alivia, de verdad. Que esto es gratuito. Hacer todo el equipo de trabajo. Bueno, claro que sí. Con sus ojos. Mucho trabajo hermoso y emocionante. Usted me llegó con un problema o con algo. Sabe que cuando ve a su hijo, lo primero que le pasa es que se olvida de todo. Porque ellos son tan espectaculares que usted se olvida de todo eso que trae a la puerta y decide que eso se quede de la puerta para afuera, ¿verdad? Eso es lo que todas las mujeres, los papás, tenemos que hacer. Lo que nos pasa en la calle, se queda en la puerta y con un abrazo grandote recibimos ese amor con el que nos espera todas las noches nuestros hijos en la casa. Recuerden eso. Así que bueno, y ahí en esa foto por eso estamos allá. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Sus hijos son mascotas, porque también las mascotas son que nos esperan. Un par de la familia, por su parte. ¿Cómo va, profesor? Bueno, pues muy bien. Ya dejamos aquí lo que es la etiqueta interna, que bueno, es cuestión de tomar las medidas según lo que estén, el rollito que estén trabajando, si es uno más largo, más corto. Entonces, ¿cómo vamos a unirlo? Con arrollitas, estas arrollitas las compran en... En mercerías. En mercerías. Estas son las arrollitas, estas normales, dependiendo del tamaño, pues, hay unas que son más grandes, más pequeñas, las abrimos con dos pinzas, se abren y se van colocando. Vamos a ir uniendo, ponemos cuándo hacer la portada. Vamos a poner esta que tiene... Yo aquí le puse cinta de diferentes colores para darle más nitrosidad, ¿verdad? Vamos a ir colocándola. Así de simple, Sonia, ¿te imaginabas que hoy fue así tan fácil? No, de verdad que no, con razones que estaba tan contenta. Bueno, usted va a disfrutar de todas estas clases y estas demostraciones el próximo domingo 14, aquí en nuestro taller en la ciudad de Valencia y así vamos a ir a diferentes ciudades, bueno, esperando que nuestras compañeras nos abran las puertas de todos sus talleres. Así que eso es, fue en Caracas, ahora es en Valencia, luego esperamos sea, por supuesto, en otra ciudad, ¿verdad? Vamos a ir a la iglesia. Donde nos necesiten, ahí estaremos con usted. Aquí está, ¿verdad? Si le pones su arrollita, así pones, vamos a ponerle dos para terminar el trabajo. Así, perfecto. Ok, rapidito aquí, para que vean todo y luego, bueno, después que lo tenemos listo, es cuestión de decorarlo con cintas, diferentes colores, diferentes tonalidades, lecturas. Esto, pero que acá en el mismo barro le colocó todo un set de cintas, ¿verdad? Sí, diferentes texturas y son pedacitos chiquititos, chiquitos que sobran de... Sí, reciclando de lo que quedó de los lacitos. Que no, no es esa parte de blacha, pero lo podemos decorar la tarjeta. Igual la parte de arriba es un pequeño, una pequeño de... Ah, me estoy alejada. Cuando eres chiquita. Así, bueno, así van los tres, pueden ponerle dos, tres, uno solo, que sea tipo llavero, como ustedes les guste. Pero no, ¿verdad, Pablo, en ningún barro? No, 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 no tengo prohibido. Ah, eso es. Yo soy un gran, un paulo, es un calán de 18 años, algo, bueno. Sí, señora. Una balanza, algo para el hijo de los profesores de la Belandra. Debería como decía, mamá, no me puedo decir ninguna de las primordialidades. Sí, estás preso de los prohibidos, mamá, mamá, por favor. Así son, así son. Y bueno, así queda el algoncito. Lo vamos decorando, seguimos decorando, le ponemos más cinta, menos cinta, como no, porque realmente esta técnica es bien recargada. O sea, hay que ponerle muchas cositas brillanticos, desde que la florecita tiene un brillantico en el centro, lo podemos hacer con la pintura textil. Es verdad, es líquido también. Es verdad, es líquido. Bueno, es cuestión de inventar y relajarse y divertirse. Es y lo de mirar estos chocolaticos, que los traje como moderne también, podemos hacerlos a juego. Chocolatico. Podemos hacer muchas cosas, muchos. Y esto quiero mostrarlo, esto lo regaló una alumna. fíjate, estás tú los lazos de la profesora con la cinta blanca y los sellos si lo tomas aquí, ves el sellito del coquito ahí está, ves que pueden ir integrando una cosa con otra no solamente para tarjetería, sino para otro tipo de de material ahí está el coquito ella hizo el curso en la ciudad de Caracas con nosotros que ahorita ya mismo comienza en Caracas el curso y lo combinó con los sellos y la cinta blanca de la profesora para su hermosa hija y nos retrasó la idea para que lo compartamos con todos sobre cintas de color podemos sellar con un blanco y los sellos de diferentes tamaños si, estos más pequeños es estos pero no es necesario que tenga que ser una cinta tan grande puede ser, mira aquí hay una si es más pequeño le pueden poner la mitad como hicimos en la primera hoja del árbol la mitad de la flor y la van decorando toda la cinta porque no necesariamente si no tenemos la cinta que queremos pues la podemos diseñar a nuestro gusto muy grande y es importante eso también profesora, ¿tenemos láminas para hacerlos por taranchitos? ¿qué es lo que hicimos? ¿cuántos diseños vienen de una lámina? yo, viene la pieza de M&T con su diseño y ellas tienen que pegar la cinta y la pegan a la base y la pegan en la cinta de colores que quieran combinados con los colores de la niñita hay así, morenita, catirita con el cabello negro con el cabello marrón como... acá están las otras mira, que caractericen y representan a su niña lo que le va a regalar también pueden cambiarle de color le pueden agregar lazos le pueden agregar detallitos bonitos botones ponerle, ponerle largas todos los que les quedan iguales también quiero profesor mostrar esto que me encantó que es como para el escritorio o para, puede ser, una piñata una piñata yo lo hice así en pequeñitos porque acuérdense que yo lo tengo que estar transportando pero puede hacerlo más grande y ponerle varios personajes esos son los sellos yo tengo un tamaño de sello que tenemos ahí precisamente en la portada del álbum que es el mismo sello y lo voy decorando con papel y esto también es reciclado esto es un envase de las velitas esas que usamos no puede ser hasta las velitas usamos el envase exactamente bueno, con esta hermosura de trabajo nosotros vamos a hacer un pequeño corte y al regreso más técnicas y más sorpresas que sea de reciclado ya volvemos